hola a todos bienvenidos otro unboxing esta ocasión va a ser de esta mini lámpara que es para un tanque para un beta en específico dice que recomendable para tanques de 2.5 litros este es de 1.5 watts creo por aquí lo decía lo que vale era así acá está y bueno vamos a ver qué es lo que hay dentro de la caja una vez que reciben el producto y esto es lo que tenemos que más hay que y tenemos la caja el instructivo supongo que va a ser un instructivo básico muy muy básico vamos a dejar acá y bueno la lámpara como tal ok es una lámpara muy pequeñita está muy raro bueno aquí veo que tiene tres leds acá está como que botón de apagado encendido etiqueta y la base la forma de cómo se va a sujetar sinceramente esto tiene una altura muy pequeñita a lo mejor de 5 centímetros todo el cable el cable el cable se como cargo largo tal vez 1.5 metros y el cuadro ok es lámpara usb la ventaja es que se incluye el eliminador entonces es un gasto menos que se conecta acá y listo esto es todo lo que incluye la bueno esto es lo que viene dentro de esta cajita de lámparas si lo piensan comprar como para algún tanque de beta yo la razón para que lo compré es exactamente para un tanque de un beta y esto es lo que estarían revisar recibiendo no 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 Gracias.